Señoras y señores, es un gusto, un placer para mí presentar en el escenario grandes exponentes de nuestra cumbia peruana. Nayo en los teclados, el príncipe de los cipales, César Vallejo, Castorcito Carlos Ángeles en el bongó, Julio Cueva en las congas y Abuelo y Sonávaro en el bajo, en la segunda guitarra Quique Arragio, por acá el maestro Luchito Paredes, Quique Balaneso, y obviamente otro de los grandes intérpretes exponentes de nuestra música, el señor Pedro Macabilca, apoyándolo en los coros angelicales. Señores y señores, disfruten porque esto no es todos los días. Quique Balaneso y la cumbia boricua. Llora, llorona, llora con lágrimas de cocodrilo. ¡Ahora! Llora y no sé por qué llora, decías quererme piquiendo, pero amor mal me ha tratado. Ruega, si estás tú que me ruega para volver a mi lado Olvidas que me has odiado, te veré Llores, regalas todo, no me tengas a tu lado Y lloraré que te abandono Buscaré, no me hagas sufrir, buscaré, perdí en mi vida Buscaré, no me hagas sufrir, buscaré, perdí en mi vida Buscaré, no me hagas sufrir, buscaré, perdí en mi vida Buscaré, no me hagas sufrir, buscaré, perdí en mi vida Cuero, cuero, cuero Yo yo que yo, yo yo que yo, yo yo que yo Llorar y no sé por qué llorar Decías quererme fiquiendo Pero amor mal me ha tratado Llega y estando que me ruega Para volver a mi lado Olvidas que me has odiado Te veré Llores, 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 llores No me tengas a tu lado Y lloraré que te he amado Buscaré un querer Buscaré un querer Buscaré un querer Y no me va a sufrir Buscaré felicidad Buscaré un querer Señoras y señores Damas y caballeros La Cube peruana está de fiesta Hoy un gran homenaje a Quique Ragio Y contamos con la presencia De cada uno de ustedes Amigos del arte, amigos de la música Público en general Buenas noches Esto recién comienza Y ahora Ojitos tristes, llorones, traicioneros Ojitos enojados Y ahora Oye, Chani Chupa, Chani Oye, palomino Lucha Han dejado huella y mi vida Proponerida en su corazón Esos dos tristes Lo dicen todo Me dan la razón Olvida el pasado Empieza de nuevo Eso es lo mejor Ah, que vivirá en llanto Llena de penas Su viejo rencor Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Vuelve a tu encanto Ojitos tristes Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Vuelve a tu encanto Ojitos tristes Y yo no soy un santo Martita Trujillo Martita Trujillo Y hermano Freddy Y hermano Freddy ¡Ego ahí! Hoy todos con Quique Racchio Por siempre Has dejado huella en mi vida Profunda herida en tu corazón Esos dos tristes Esos dos tristes No dicen todo Me dan la razón Olvida el pasado Empieza de nuevo Eso es lo mejor Que vivir en mi vida Que vivir en mi vida Llena de penas Llena de penas Y un viejo rencor Y yo no soy un santo Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Y yo no soy un santo Ni tu salvador Solo te prometo Una nueva vida Dame tu amor Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Vuelve a tu encanto Ojitos tristes No quiero llanto Ojitos tristes Vuelve a tu encanto Saludos muy especiales Para toda la gente Que continúa llegando Esto va a quedar En un lindo hermoso recuerdo Ya que estamos Con las cámaras De Audio 15 Producciones Luis García Gracias A la promotora Che Carlitos Seguimos Seguimos con la buena música La voz Del cumbiamero mayor Quique Balaneso Y ahora Una cumbia lastimera Recordarás Aquellos momentos Esas lágrimas Esas lágrimas que brotan De tus ojos Ay vida por favor No te hacen recordar Que también un día He llorado por tu adiós Ay pobre de tu amor Mejor de ti olvidar Recordarás Sufriendo me has tenido Y es que has hecho De mi amor En poco tiempo Enamorarlo Recordarás Sufriendo me has tenido Y es que has hecho De mi amor En poco tiempo Enamorarlo Tiene que llorar Tiene que sufrir Tiene que sentir Ese trago amargo Que le diste a mí existir Tiene que llorar Tiene que sufrir Tiene que sentir Ese trago amargo Que le diste a mí existir Tiene que sentir Tiene que sentir Ese trago amargo Que le diste a mí existir Tiene que llorar Tiene que sufrir Tiene que sentir Ese trago Trago amargo Que le diste a mí existir Y cuente otra vez Trabe la cumbia Y vaya María Luz Y escucha esto Más bravo yo Estas lágrimas que brotan De tu sol Ay vida por favor No te hacen recordar Quien también un día He llorado por tu adiós Ay pobre de tu amor Mejor de ti olvidar Recordarás Sufriendo me has tenido Y este acecho de mi amor En poco tiempo Enaborarlo Recordarás Sufriendo me has tenido Y este acecho de mi amor En poco tiempo Enaborarlo Tiene que llorar Tiene que sufrir Tiene que sentir Ese trago amargo Que le diste a mí existir Tiene que llorar Tiene que sufrir Tiene que sentir Oye Ese trago amargo Que le diste a mí existir Y ahora sí Carlos Palomín Tiene que llorar Tiene que sufrir Tiene que sentir Ese trago amargo Que le diste a mí existir Tiene que llorar Tiene que sufrir Tiene que sufrir Ese trago amargo Que le diste a mí existir Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Palacú 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 Recuerda llorar Y cantar Para que vamos Y a chorar Como más hombrón Señoras y señores Damas y caballeros Wow ¿Qué tal Guitarras en el escenario? ¡Guitarras en el escenario! ¡Guitarras en el escenario!